Curso Cuidados Integrales de la Primera Infancia con Orientación Asociativa y para conocer un poquito más en detalles, estamos en línea con Leticia Burdett. Así que ya le damos los muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Roberto, Yamila, te saludan aquí. Leti, ¿cómo estás? Buen día, Roberto. Buen día, Yamila. Gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Bueno, es hoy y mañana la inscripción, 11 y 12. Sí, claro. Reabrimos la inscripción. Este curso se lanzó en agosto de este año. Es un curso que lo promueve la Universidad de Chubut y que es un proyecto que se presentó al CFI, que es para este curso que está destinado al cuidado integral de las infancias. Y bueno, como hubo mucha gente que quedó fuera por ahí de la inscripción, digamos formal, y seguían consultando, reabrimos en este espacio estos días para que se puedan sumar y que están a tiempo de poder recorrer todo el trayecto y poder transitar todo el curso, ¿no? ¿Y quiénes lo pueden hacer, Leti? Bien, el curso está destinado no es solamente para los habitantes del Ollo, sino que las vecinas localidades de Lagopuelo, de Bolsón, que están cerca, digamos, de la localidad y que tienen la posibilidad de movilizarse hasta allí, se pueden anotar mayores de 18 años. Y bueno, el curso está destinado a adquirir conocimientos para el cuidado integral de las infancias, digamos, de bebés, niños, pequeños, hasta los 5 o 6 años. El proyecto tiene el objetivo de varios objetivos, ¿no? Por un lado, poner en valor la tarea de cuidados de las infancias, porque sabemos que muchas personas se dedican, así como al cuidado de personas adultas, al cuidado de niños, ¿no? Quizás por ahí de manera informal, porque, bueno, lo van haciendo como un sustento así, que está, bueno, muy naturalizado, algún vecino o vecina que cuida, pero que no está puesto en valor esa tarea y que es muy importante, ¿no? Fundamental, claro. Claro, entonces, no solamente poner en valor la tarea de las personas que deciden dedicarse al cuidado de las infancias, que también como un medio digno para sostener su vida, sino también brindarles las herramientas apropiadas para esa labor, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo del niño, desde los aspectos biológicos, fisiológicos, emocionales, a su vez también de cómo brindar un acompañamiento seguro, seguro, digamos, de cómo brindar un acompañamiento en base a ese desarrollo de los riesgos que pueda haber, o sea, en lo cotidiano, ¿no? Porque los docentes en particular en el hoyo son pediatras del hospital local y a su vez también psicólogos. Entonces, hay un, digamos, un enfoque que brinda herramientas muy importantes, ¿no? De cosas que por ahí en lo cotidiano, cuáles son las, a dónde prestar atención, digamos, cómo uno está preparado para reaccionar, para poder tener, digamos, las herramientas necesarias para uno estar tranquilo y para brindar tranquilidad a las familias quienes nos dejan al cuidado a sus niños, ¿no? Qué fundamental para los padres saber que justamente la persona que te va a cuidar a los chicos, mientras vos estás trabajando o en otra actividad, está capacitada para eso, está prestando atención a todo esto que vos decís. Los chicos obviamente se nos golpean, se pueden lastimar, pero saber actuar en situaciones de emergencia, en situaciones que por ahí pueden generar preocupación, digamos, es poner en valor el trabajo incluso a la hora de negociar el contrato, ¿no? Tal cual, tal cual. Y por eso también el hecho de que sea con orientación asociativa también tiene otro aspecto importante que es, por supuesto, quien lo desee, ¿no? La posibilidad de brindar a personas que se dedican a esta tarea a poder organizarse en grupos precooperativos o cooperativos para también darle un marco institucional que respalde esa tarea, ¿no? Porque también a veces cuando uno está solo por su cuenta quedó como un poco vulnerable a la hora de negociar, ¿no? Desprotegido a la hora de negociar esas condiciones, ¿no? Y entonces en este momento también tan difícil para muchas personas siempre lo colectivo es una oportunidad que abre puertas, ¿no? Y también fortalece, nutre. Entonces no es obligatorio que se armen cooperativas, los que estén formándose ahora, sino que se dan las herramientas, se dan los conocimientos porque puede ser una alternativa interesante para la zona y que a su vez abre oportunidades, ¿no? Porque ya los pone en otro lugar a las personas que decían agruparse con posibilidades de generar, digamos, servicios en la localidad, digamos, que, bueno, con un sustento como es el cooperativismo, ¿no? Leticia, ¿qué modalidad tiene la cursada? Bueno, la cursada tiene, es un poco intensiva porque está, digamos, en pocos meses, pero bueno, tiene, es semipresencial, ¿no? Tiene una cursada semanal de cuatro horas presencial y una cursada virtual de tres horas. Entonces, bueno, hay algunas clases virtuales y trabajos en plataformas virtuales que van haciendo los estudiantes y después un encuentro semanal presencial sí que se dicta en la Casa de la Cultura del Hoyo. En el Hoyo, bien. Cinco meses dura, ¿sí? El curso. Sí, claro, en realidad son cuatro, o sea, casi cinco, porque, bueno, es agosto hasta fines de noviembre, principio de diciembre estaría cerrando ya la cursada. Y, bueno, van a realizar prácticas también ya en unos espacios, digamos, de cuidados de infancia que estamos ahí coordinando, que van a, bueno, a darle esta certificación, ¿no?, a las personas que realizan el curso, ¿no? ¿Y la inscripción es presencial o pueden llamar, se puede hacer en forma virtual? Pueden llamar a Cultura, dejar los datos que les van a pedir o se pueden acercar. Y a las personas que se inscriben, bueno, yo las voy a estar contactando para, bueno, explicarles todo, las cursadas, las días de cursada y demás para que puedan, bueno, decidir si pueden avanzar o no. Claro, ¿no? Porque, bueno, entendemos también las realidades de trabajo y muchos de estudiantes, entonces, pero, bueno, pueden hacerlo vía telefónica, ahí a Cultura o acercarse. Las dos opciones. Ahí dejan sus datos que les van a solicitar y los vamos a estar contactando. Desde la parte de la coordinación del curso. Leticia, ¿y tiene costo? No, el curso es totalmente gratuito y, bueno, y como te digo, certificado por la Universidad de Chubut. Así que es un título, inclusive, que da puntaje docente. O sea, es un título que es reconocido y las personas que lo hagan, bueno, va a ser muy importante para ellas para sumar a esta tarea que se dedican, ¿no? Buenísimo. Repetimos, hoy y mañana la inscripción, entonces, de 9 a 18 en horario corrido, personalmente en la Casa de la Cultura del Hoyo y, si no, al teléfono 294-421-0247. Claro, así es. Esta hasta mañana, porque, bueno, para que puedan ponerse al día y ya comenzar a cursar a partir de esta semana, que es el jueves, viernes, las cursadas, bueno, que ya se puedan sumar y, bueno, y no les sea complicado después, digamos, ¿no? Perfecto. Y gratis, gratuito. Y es gratuito y con profesionales realmente muy importantes, por lo menos en nuestra localidad del Hoyo, que son pediatras y psicólogos y personas, digamos, que conocen la realidad local, lo cual también le da un plus muy importante porque, bueno, cada lugar tiene su característica y está bueno que las personas que se forman estén en ese contexto, digamos. Claro. Bueno, gracias, Leti. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, gracias. Gracias, José. Hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente. Bueno, dialogábamos con Leticia Burdet sobre este curso que comienza entonces ya a andar por aquí, por la comarca, de forma totalmente gratuita. Hoy, mañana, se pueden inscribir aquellos que estén interesados. Excelente oportunidad para capacitarse en un rubro que es fundamental para los papás, sobre todo, que al momento de dejar a sus niños pequeños, es todo un tema, elegir una persona que sea de confianza, que te genere esa confianza para dejar lo más valioso que tenés en tu vida. O sea, trabajé mucho tiempo de niñera. Sí. Cuando hacía la carrera terciaria, hoy ya, bueno, el más chiquito es abogado, ya tiene casi 40. Mirá que era. Un lindo trabajo que mucha gente hace mientras estudia, porque es lo que te da la posibilidad de las dos cosas. Bueno, en el hoyo y totalmente gratuita la capacitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!